Bueno, un mensajito para Capricornio. Vamos a ver qué tiene el oráculo de Bellín que decirte, Capricornio. Venga. Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Mira. Bueno, pues Capricornio, la renovación, la renovación. Mira, si tú ves, aquí hay un sol y una luna que están provocando un eclipse. El eclipse es un cambio profundo, ¿vale? El sol y la luna ya no están mirando en el mismo sentido. Es momento de cambiar, de evolucionar. Es el final de un periodo de tu vida, pero pone mucha luz, mucha luz a tu deseo de cambio y de desarrollo. Así que confía en ti mismo, Capricornio, y en tus habilidades. Adapta una actitud positiva, porque esto es lo mejor que puedes hacer para encontrar un mejor camino para tu futuro. Mercurio te va a ayudar a evolucionar en tus relaciones afectivas y también en tu vida profesional. Así que con fuerza, Capricornio, adelante. Capricornio, adelante. Capricornio, adelante. Capricornio, adelante.